Es un pájaro, es un avión, pues no, es Sailor Moon ¿Qué tal gente de XGeek? Tenemos un nuevo resumen para el nuevo canal en esta versión de la historia del hombre de acero Que aunque fue criticada por el estilo al presentar los personajes y escenas, sigue siendo bastante genial Así que con ustedes, la primera temporada de Mis Aventuras con Superman Mis Aventuras con Superman La serie comienza conociendo a un joven, Clark Kent, que vive en Smallby Y este se encontraba jugando cuando de repente ve como un automóvil pierde el control Y este logra salvarlo gracias a su gran velocidad y también fuerza que recién acababa de descubrir Y además, también logra descubrir que puede volar, y de esto nos vamos al presente Donde vemos a un Clark Kent junto a su inseparable amigo Jimmy Olsen Los cuales tienen su primer día de trabajo en el Daily Planet como pasantes Pero nos daremos cuenta que aún no logra dominar bien sus poderes, pues no tiene control sobre su fuerza Y se le pasa rompiendo algunas cosas Este intenta repetirse a sí mismo que es una persona normal en un día normal Sin antes, claro, salvar a un gato Luego de pasar por una tienda termina conociendo a Lois Lane De quien termina profundamente enamorada Pero este primer encuentro termina mal Luego de todo esto, mientras se dirigía al Daily Planet Se nos cuenta un poco más de acerca de Jimmy Olsen Ya que este es un fotógrafo intrépido que cree en muchas teorías conspiranoicas Como la existencia de aliens en la Tierra o el monstruo del lago Ness Incluso tiene una página llamada Ave de Fuego Donde sube este tipo de contenido Pero por ahora nadie le sigue Al llegar el editor en jefe del periódico Le encarga a Lois que le enseñe cómo funciona el lugar a Clark y Jimmy Ya que ella también es una pasante en este lugar Pero con un poco más de tiempo Y obviamente el jefe no se refería a que hicieran un reportaje Sino más bien cosas simples como asistir a los periodistas Pero Lois termina mintiéndole a los chicos Y le dice que le mandaron a investigar una nota periodística Y se ponen a investigar acerca de unos robots militares que han desaparecido Y Lois dice tener una fuente La cual se nos revela que son un grupo de niños Encargado de repartir periódicos por toda la ciudad Y que suelen saber todo lo que pasa en estos lugares Estos niños les informan que varios camiones de basura Asaltaron la luz roja en un lugar determinado de la ciudad Y que fueron por última vez en el mismo muelle Por la cual deducen que sería una manera muy fácil de pasar desapercibidos Y al llegar a este lugar Luego de entrar a unos almacenes Donde el editor en jefe llama a Clark Y le informa acerca de que Lois mintió Y que los está usando Y luego de esto Lois se lleva a Jimmy Y deja solo a Clark Mientras hablaba se dan cuenta que obviamente fue egoísta de su parte Por todo lo que hizo Pero cuando de repente descubren que en unos containers Que transportaban a los robots Y mientras intentaban acercarse más Son vistos por la villana de este capítulo Llamada Leslie Willings La encargada es robar estos robots Y manda a uno a atacarlos Pero aquí veremos que Clark se termina enterando de todo esto Y decide ayudarlos cubriendo su identidad Y todo esto con una chaqueta del trabajador de muelle Y enfrentándose contra los robots Y aún sabiendo que es alguien que no domina de todos sus poderes Y aunque les dio batalla Era demasiado para la versión joven del super hombre Por lo que al final Es salvado por Lois Quien logra desconectar a todos los robots Luego de esto Vuelve Clark con los chicos Y se reúne con ellos Pues desean no revelarle su identidad Y esto deciden informarle acerca de Superman Al de editor en jefe Pero esto no le toma muy en serio Pues en la foto no se ve nada claro Y le dice que no se publicará nada A menos que le traiga una foto Se note el hombre volador Luego de esto Haremos un flashback del pequeño Clark Junto a sus padres adoptivos Quienes le cuentan que este vino del cielo En una nave que cayó en los maizales Cuando en cierto punto Clark pisa algo Y de acá sale un holograma De un hombre con un parche Hablando un idioma alienígena Y de pronto El lugar se empieza a abrir Haciendo que su madre se ponga en peligro Lo que hace que Clark No continúe con esta investigación Y termine enterrándolo nuevamente Volvemos al presente Donde al día siguiente El grupo se pone a investigar Acerca de quien es Superman Y juntando la información En un tablero Por lo que Clark También se anima a saber Quien es Y le dice a los chicos Que está enfermo Y va a Smallby A abrir la nave Al entrar a la nave Se vuelve a encontrar Con el hombre del parche A quien Clark No logra entender De vídeo el idioma kriptoniano Pero a través de una visión Le muestra Como es que él Es su padre Y como es que Krypton su planeta natal Fue destruido En lo que parece ser Una guerra Y fue enviado a una nave Como última alternativa Para poder salvarlo Al instante de saber su origen O bueno Parte de Se le otorga su traje clásico De Superman Muy al estilo De Sailor Moon Lo cual más adelante Su madre le agregará Unos shorts rojos Volvemos con Lois y Jimmy Quienes mientras investigaban Se dan cuenta Que debajo de la ciudad Se ha puesto una gran cantidad De explosivos Y son encontrados Por Leslie Willis Quien también es atacada Por Slay Wilson Un militar Que intenta negociar Con Leslie Y a este combate Se le une Superman Quien hace su primera aparición Con el traje Y luego de combatir Con un rato Slay logra atacar La fuente de poder De Leslie Haciendo que este Se sobrecargue Por lo que Superman Intenta salvarla Pero al tocar este elemento Tiene una especie de visión Acerca de su origen Y alguna especie de guerra Luego de esto Vemos a Superman Quien se da tiempo De limpiar el desastre Que ocasionó Y posteriormente Vemos al equipo Quienes llevan a su jefe de piso Una fotografía Bien tomada de Superman Haciendo que el reportaje Aparezca en primera plana Pero al revisar Se terminan Precatando Que el crédito Se lo llevaron Otros reporteros Por otro lado Vemos que Slay Wilson Junto a Amanda Waller Y un general Las cuales se encuentran Torturando a Leslie Willing Para que les digan Todo lo que sabe Sobre este super hombre Días después Vemos como un dirigible Se estrelló Contra un edificio Del cual se cae El piloto Pero rescatado Por el mismo Superman Y donde aparece Lois Para poder intentar Obtener una entrevista Con Superman Pero este prefiere Evitarla Y se va del lugar Por otro lado En una cárcel Vemos que dos sujetos Interrumpieran el lugar Uno llamado Kai Que cuenta con tecnología Que lo vuelve invisible Y otro llamado Albert Con una tecnología Que le da fuerza sobrehumana Y estos ayudan A liberar a Sioban Y le dan una máscara Con tecnología Para poder usar el sonido Como fuerza Presentándonos como Una nueva especie De Intergang Y escapan de esta cárcel Nos vamos con Clark Y Lois Donde daremos cuenta Que otro grupo De periodistas Han tomado su reportaje Acerca de Superman Y estos son Kat Grant Steve Lombard Y Ronnie Trove Diciéndole que ahora Ellos tomarán este reportaje Y se llevan el tablero Que habían formado Pero aún así A pesar de esto Lois sigue con la convicción De que ella obtendrá La primicia Entrevistando a Superman Cuando escuchan En las noticias Acerca del ataque A la cárcel Por parte de Intergang Y deciden detenerlo Y con esto van a la cárcel De la que escaparon Y se toman con la información Acerca del golpe Que realizaron Intergang Pero cuando llegan Ellos ya habían entrado Y congelado A gran parte de las personas Y es por una distracción Que Claire se convierte En Superman Y se enfrenta a ellos Hasta que en cierto punto La máquina Que convertía las cosas en hielo Se sale de control Y empieza a congelar Fuera del banco Y cuando parecía Todo perdido Y que Superman Terminaría congelado Descubre su nuevo poder De lanzar rayos Por los ojos Destruyendo el artefacto Que generaba hielo Y teniendo una especie De flashback Acerca de su pasado Donde ve a una especie De robots atacando Volviendo al presente Esta la hora de detener A Intergang Y acabar con el peligro Y posteriormente Acepta la entrevista Con Lois Lane Cuando justo llega Cat Run Y los otros periodistas Por la cual sugiere Ir a otro lugar A realizar la entrevista Esa entrevista No tiene mucho provecho Pues Claire no sabe mucho De donde viene Ni sabe de sus poderes Por la cual se retira Y al instante Aparece Claire Y le habla acerca De que ayudaron A obtener la entrevista Cuando Lois le dice Que ya logró entrevistarlo Y luego de esto Vemos que Lois Continúa investigando Acerca de Superman Pues considera Que no fue del todo Honesto con ella Cuando su editor en jefe Los manda a cubrir Una gala Acerca de tecnología De Dr. Ivo Una persona para nada buena Que tiene muchos rumores Acerca de sus acciones malas Pero su jefe Solamente los manda Investigar sobre chismes Para la misma Cat Run Pero antes de salir Entre las cosas Que estaban investigando Claire llega a encontrar El artículo Sobre un niño volador Visto en Villa Chica Hace 15 años Por la cual decide Esconderlo en su terno Y obviamente Al llegar a la gala Lois no realiza Las preguntas Que ya tenía definidas Y empieza a preguntar Acerca sobre temas De corrupción Y todo lo relacionado Sobre este tema Pero todo el mundo Termina ignorándola Y luego de esto El Dr. Ivo Presenta su nueva tecnología Llamado Parásito La cual dice Que resolverá Cualquier problema Que tengan Y por su lado Luego de un rato Lois y Claire Terminan descubriendo Que este artefacto Está echando De la tecnología Antes vista Como la de robots O también Las de Intergang Y a pesar de que El artefacto Aún no estaba listo Ivo decide presentarlo Y para poder probar Su poder Decide lanzar Una persona Por la misma ventana Pero esta es rescatada Por Superman Ya que este era el plan De Ivo Y era traer a Superman Y estos dos Se llegan a enfrentar Pero nos damos cuenta Que la tecnología De este dispositivo Hace que cada vez Que ataque Se hace más fuerte Y todo esto Hace imposible Que Superman Puede tenerlo Pero con la ayuda De Lois y Jimmy Superman puede tener Este dispositivo Y ayudar a Ivo A salir del traje El cual yo le estaba Empezando a drenar A él mismo Luego de esto Veremos una interacción Más cercana Entre Lois y Claire Donde Lois le comenta Cerca de la mala relación Que tiene con su padre Y también vemos Como Claire Le comparte su abrigo Ya que Lois Tenía frío Posteriormente Veremos que Mientras Lois Está investigando Acerca de Superman Descubre el artículo Que Claire había escondido Haciéndole suponer Que Clark Kent Es Superman Luego de unos días Vemos que Lois Todavía continúa Investigando Para ver si es verdad De que Clark Es Superman Mientras que Superman Se encuentra rescatando Personas por la ciudad Esto ocasiona Que una salida Que tenían con Jimmy Se termine cancelando Y termine como asistente De periódico De Steve Lombard Por su lado Volveremos como Lois Empieza a seguir A Superman Por toda la ciudad Mientras este Sigue ayudando A las personas Y en eso Termina deteniendo A un ladrón Con la tecnología De la Wire Este le pide Que no lo secuestre Como los demás Lo cual lo deja Muy confundido Al mismo Superman Luego de esto Superman deja a Lois En un lugar seguro Y se va en busca De lo que está pasando Y aquí nos damos cuenta De que quien estaba Secuestrando a los ladrones Con tecnología Es nada más Y nada menos Que Slade Wilson Junto al general Y también Amanda Waller El cual empieza Un enfrentamiento Con Superman Y este junto A unos robots Aunque parecía Que Superman Podía ser derrotado El general Desiste de que Detengan a Superman Pues ve que Muchos civiles Corrían peligro Luego de esto Se encuentra con Lois En la azotea Del Daily Planet Y este llega A la conclusión De que si es Superman Cuando ve los golpes Que este tenía Por la cual Ante la negativa De Clark De no querer Decir quién es Lois se termina Lanzando al vacío Siendo rescatada Por la Miss Clark A lo que muy enojada Lois confronta a Clark Por ser un mentiroso A lo que Clark responde Que no le dijo Porque ella había dicho Que revelaría Todos los secretos De Superman Al mundo Pero ella contesta Que no lo habría hecho Si fuera él Terminando todo esto En malos términos Por su lado Jimmy quien estuvo Todo el día Esperando a sus amigos Para una salida Al bosque Que aún tenía esperanza De que pasara Termina yendo solo Y es encontrado Por una criatura Similar a un gorila Luego de esto Vemos que sus amigos Intentan comunicarse Con Jimmy Y este no contesta Terminan yendo Buscándolo al bosque Topándose con una instalación Secreta en el medio De este lugar Donde encuentran El celular de Jimmy Y ven un video Donde se ve Como es encontrado Por una especie De animal Por su lado Veremos que Jimmy Reacciona en una instalación Donde ve a un gorila Que habla Y un robot Con cerebro Los cuales pensaban De que Jimmy Era un espía Pero luego de que Demostraron De que no era eso Terminan perdonándole La vida Y lo llevan a ver Este lugar Y le cuenta Que este lugar Era conocido Como Cadmus Los cuales comendan Que cierto día Recibieron una tecnología Que debían usar Para poder crear armas Pero ellos decidieron Usarla Para cambiar el mundo Y cuando el ejército Se enteró de esto Fueron a atacarlos Y terminaron activando Un agujero negro Del cual pensaron Que ya no había Sobrevivientes Y se fueron Dejando el gorila Y al robot Con cerebro Por su lado Lois y Clark Terminan enfrentándose Robots con rayos láser Los cuales terminan Detenidos por Clark Y logran reunirse Con el mismo Jimmy Clark intenta disculparse Con él Y Clark decide Revelarles su secreto A lo que Jimmy Le dice que ya sabía De ello Y esperaba que algún día Se lo dijera solo Cuando hablaban Son atacados por los robots A lo que entran A la instalación Y este lugar Se activa nuevamente El agujero negro El cual absorbe A todos los robots Y crea un agujero de gusano El cual es una entrada A otra dimensión Estos se despiden De los demás Y deciden entrar En este lugar Y luego de que todos se fueran Llega el general Y también el doctor Ivo como prisionero Y le dice que trabaja En una forma de tener A Superman Con toda la tecnología Que hay en Cadmus Días después Vemos que Clark Lleva a sus amigos A Smallby Y les muestra La nave espacial Donde vino Y de regreso Lo vemos muy entusiasmado Pues tendrá su primera cita Con Lois Lane Y decide planearlo Milimétricamente Y cuando parecía Todo bajo control A su puerta Llega Mr. Mixed Suplikin Quien llega con la excusa De que es un guardián Multiversal Y que Lois de este universo Ha sido capturada Por una banda De personas interdimensionales Mientras que por su lado Veremos que en verdad Lois está bien Y es encontrada Por un grupo de Lois Conocida como La Liga de Lois Lane Y le dice que su Clark Ken está en peligro Clark ayuda a Mr. Mixed Suplikin A atravesar un lugar Pero todo esto Era una mentira Pues usó para robar Algunos objetos Exactamente en Tierra Prime Y termina escapando A otra tierra Donde son localizados Por la Liga de Lois Y ellas dicen Que no pueden darle beneficio De la duda a su Clark Y decidió usar armas Con Kriptonita Todo esto es planeado Por Mr. Mixed Quien termina robando La nave de los Lois Para dirigirse a su misma base Sin darse cuenta Que Lois de este universo Se guía en esta nave Pero no termina deteniéndolo Pues piensa que la Lois Está ocultando algo Y no le quieren decir Algo sobre Superman Y al llegar Lois descubre Una base de datos Sobre todo el multiverso Y busca algo sobre Superman Obteniendo una esfera Pero sin saber usarla Y luego de un rato Y luego de un rato Vemos que la razón Por la cual Mr. Mixed Splicking Fue a este lugar Fue para poder recuperar Su sombrero Y al tenerlo Este logró recuperar Totalmente sus poderes Y al llegar Superman Con las Lois Se empiezan a enfrentar Contra este enemigo Y vemos también El primer beso Entre Clark y Lois Mientras se disculpaban Por arruinar la cita Y luego entre Clark Lois y Jimmy Logran detener A Mr. Mixed Splicking Y vuelven a su realidad Y después de tener Una breve cita Lois va a casa Donde ve la esfera La cual termina Activándose Y ve versiones malvadas De Superman Y dentro de esta esfera Se encuentra Un trozo de Kriptonita Días después Veremos que Clark Descubrió un nuevo poder De la cual es La super audición Y puede escuchar A cualquier persona En la ciudad Y así se la pasó Varios días Rescatando a la mayor Cantidad de personas Que necesitan ayuda Hasta que regresó Su amigo Olsen De la visita de sus padres Donde esta se da cuenta De que Clark Incluso no ha dormido En estos días Y además de que le comenta Que logró escuchar Hablar al general Y le dice que está planeando Algo muy grande Y luego de esto Vemos que Lois Llegando al Daily Planet Bastante preocupada Por la esfera Cerca de los Superman Malvados Pero se topa Con un regalo De su primer aniversario Con Clark Luego de esto Su editor en jefe Le asigna como tarea Ayudar a Vicky Bale Una reportera famosa La cual está haciendo Entrevistas sobre Superman Y espera que se pueda unir Al Daily Planet Pero este tiene la visión De que Superman Es alguien malvado Por la cual le entrevistan A las personas Que Superman ayudó Hasta que llegan a hablar Con el asistente Del Dr. Ivan El cual solamente habla Cosas malas de Superman De como dañó Ese lugar Y cosas así Pero por su lado Superman logró ver a Kyle Uno de los integrantes De Intergang Que aún estaba libre Y queriendo ayudarle Este no se deja atrapar Pero esto ocasiona Algunos malos entendidos Con las personas Y luego de esto Superman logra encontrar El avión donde trasladaban Estos villanos Por la cual deciden ayudar Pero se precata Que en este avión No se encontraban detenidos Sino que estaban listos Para poder atacar a Superman Estos logran atacar En conjunto al mismo héroe Y aunque parecía Que podía hacerles el pare Parásito logra detener Finalmente todo esto Incluso intenta matar Al super hombre Pero es detenido Por el general Quien tenía el control De ellos con unos collares Y termina llevándose Al mismo Superman Vemos que Superman Es llevado a una instalación Donde es torturado Por el general Y este le pregunta Cosas de cuando sería La siguiente invasión O cuantos de los suyos Vendrían esta vez A lo que Superman No comprende las preguntas Y cuando el general Le muestra un holograma De hace 22 años De como los alienígenas Empezaron a atravesar Un portal Y atacaron a todos Los militares De este lugar Pero en cierto momento El portal se cerró Y solamente quedaron Algunos trozos De la tecnología Exterrestre Luego de interrogar Un buen rato Superman El general Empieza a dudar Acerca de la participación Del super hombre En esta guerra Por la cual empieza A cambiar su posición Acerca de torturarlo Lo cual no lo ve bien Amanda Waller Y termina liberándolo Secretamente A todos los villanos Y Parásito se va En contra de Superman Y a pesar de que Este no quiere pelear Y al escuchar La voz de Lois Buscándolo por la ciudad Este escapa del lugar Mientras que Parásito Empieza a absorber La energía eléctrica De las instalaciones Donde estaba Haciéndose mucho más grande Y llega a la ciudad Donde continúa Absorbiendo la electricidad Y convirtiéndose En una especie De Godzilla Cuando Superman Intenta detenerlo Se vuelve casi imposible Por el tamaño Y energía que había alcanzado Por la cual Lois y Jimmy Intentan hacer un mensaje Para toda la ciudad Hablando de lo que es Superman Y le dice que lo pueden ayudar Apagando todo lo eléctrico Que tuvieran en casa Haciendo que Parásito Se debilite Y Superman Pueda pararlo De una vez por todas Y así Superman Logra salvar la ciudad Y terminando Celebrándolo con Lois y Jimmy Y luego nos daremos cuenta De que mientras Jimmy Lleva las cosas de Lois Se percata de la esfera Con las visiones De los Superman malvados Por su lado El general Es degradado De su cargo Y Amanda Waller Toma su lugar En la fuerza especial X Y al general Le dan un nuevo arma Capaz de detener a Superman Y le pide que lo localicen Varios días han pasado Y Lois y Jimmy Irán a casa de los padres De Clark Para el día de acción De gracias Y en cierto punto Olsen confronta a Lois Por la esfera De las versiones malvadas De Clark Pero ambos están de acuerdo De que al saber eso Hará que Clark Se desmorone Por la cual decide No decirle Luego vemos que Su editor en jefe Los llama Y les presenta Su primera plana Del diario del planeta Donde se ve sus nombres Como lectores principales De la noticia Donde Superman Salva la ciudad Luego estando en casa De los padres de Clark Están hablando De como en cierto momento Llega el padre de Lois Quien es nada más Y nada menos Que el mismísimo general Clark sale para contarle Todo esto a Lois y a Jimmy Cuando en cierto momento Se cae la esfera Y Clark termina enterándose De las versiones malvadas De Superman Y antes de comentar Algo de esto La Kryptonita queda expuesta Haciendo que Clark Caiga al piso Y esto es detectado Por la nave Que está escondida en la granja Por la cual empieza Su plan de defender Al último hijo de Krypton Aparecen varios robots Pero estos son detenidos Por la Kryptonita de la esfera Las cuales la terminan Inhabilitando Hasta que nuevamente Se abre un portal Como el día de la invasión De la que hablaba el general Por lo que Clark Toma la esfera de Kryptonita Pues piensa sacrificarse A lo que Lois no quiere Pero solamente Termina besándose Y Clark se dirige Hacia la nave Para poder detenerlo Ya dentro de la nave Se enfrenta con más robots Pero es ayudado Por el holograma de su padre Superman llega Hasta el núcleo de la nave Y con la fuerza que le quedaba Termina arrojando La Kryptonita A este lugar Haciendo que la nave Corte el portal Y empieza a destruirse Completamente Y en este lugar El holograma de su padre Lo logra rescatar Poniéndolo en una cápsula Y expulsándolo a la tierra Haciéndole referencia De como fue que lo hicieron La primera vez Cuando era bebé Al llegar a la tierra Todo vulnerable Es encontrado por el general Lane Quien estaba a punto De dispararle con el arma especial Pero Lois se pone en medio Y logra convencer A su padre De no atacarlo Luego de este ataque Por fin tiene un día De acción de gracias Y en esta escena Jimmy revela Que su página Sobre temas conspiratorios Llamada Ave de Fuego Fue comprada por el Daily Planet Y todo por 5 millones de dólares Convirtiéndolo En alguien rico La temporada termina Con una visión De las naves Que están atacando Donde se ve A un robot alienígena Hablándole a otro Diciendo que hay un planeta En rebelión A lo que el otro Responde que no hay problema De que se rebelen Que pronto ellos Estarán arrodillados A ellos Aquí termina la primera temporada Pero la segunda temporada Ya fue confirmada Pero todavía No tenemos fecha Este fue resumen De la primera temporada De mis aventuras Con Superman Si te gustó No olvides dejar un like Y un comentario Y no olvides seguirme En mis redes sociales Especialmente en Instagram Para que tengas una relación Más cercana conmigo Le dejo todo el link De mis redes Abajo en la descripción Eso fue todo Por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y nos vemos En la siguiente Muchas gracias A los miembros del canal Ya que gracias a ustedes Puedo traer contenido Cada semana Le mando un abrazo enorme De parte del equipo De XGeek ¡Suscríbete!